¿Qué pasa con hombres como mujeres? En el libro de libros, dice en la Biblia en Levítico, está prohibido y si hay de aquel que se junta hombre con hombre. O sea, también va para mujer con mujer. Son temas complicados que no voy a profundizar porque ustedes dirán, es que es discriminación. Miren señores, los derechos humanos ahora se están traduciendo para matar a la gente. Y me voy a meter con otro tema polémico. Ahora alguien se embaraza y dice tengo derecho a matarlo. ¿Para qué carajo te embarazaste? ¿Para qué anduviste abriendo las piernas? Te hubieras inyectado. Te hubieras tomado tus pastillitas si querías andar en estas barbaridades. Y les estoy hablando como adultos. Porque no me parece correcto que a un ser que no se puede defender, sea masacrado.